Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Conforme pasa el tiempo a gran velocidad Yo me voy dando cuenta al fin Ahora no tengo dudas de mi decisión Y siempre pienso en eso, solo pienso Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Conforme pasa el tiempo a gran velocidad Yo me voy dando cuenta al fin Ahora no tengo dudas de mi decisión Y siempre pienso en eso, solo pienso Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Quiero poner en ti mis sueños Quiero tocarte con el alma Lojándome en ti Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Quiero poner en ti mis sueños Quiero tocarte con el alma Lojándome en ti Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Prefiero soñarte que a lo demás Prefiero tenerte que a nadie más Prefiero soñarte que a lo demás Prefiero soñarte que a lo demás